Poco a poco ya vamos llegando Otro acto nos está llamando Los niños que juegan sobre el escenario Los grandes esperan que llegue más gente Sea para el primero de mayo La Pascua y también el fin de año Siempre nos juntamos a unir la esperanza Que termina siempre cuando acaba el acto Se suben cantantes, poetas, profetas Se recuerdan fechas, se canta violeta Y se pide siempre participación y unidad Unos cantan a lo que no vi Otros para que no los olviden Otros son sinceros Los pies en el suelo Corazón y mente A su propia gente La cosa es muy clara Hay que dar la cara Un acto es bonito Si está nuestro grito Pero no nos basta Si nos sube usted A cantar Hasta cuando siempre espectadores Hasta cuando siempre espectadores Hasta cuando siempre espectadores Ores Bienvenido entonces a todas y todos esta noche A ver si inventamos un sol esta noche juntos Hay un disco que vamos a lanzar en lo más nuevo que podamos Yo creo que no es más Donde todos son temas originales Salvo uno que se llama Niñas Y que es de un gran músico chileno Gran hermano De composición y de guitarra Hubo Moraga Entonces Niñas Así Tiñiga Neto Enance Enseñar Lozano Enance 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 Un aire caliente me pega en la frente Sin embargo, sé que hay frío Estoy en mi casa, mi vida me abraza Me encuentro dentro de lo mío Entonces, esta tsumela, ¿quién es? ¿Qué vino a ser aquí? ¿De dónde habrá salido? Entonces, esa libertad, ¿quién es? ¿Será que son dos cosas de lo mismo Que vienen a la vez Que vienen a la vez Que vienen a la vez Gracias por ver el video 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 Aplausos Que no se me apague la luz del sol Ni esa estrella y su temblor Por ahora me bastan Para seguir aquí Tropezando por esta ciudad Que no se me vaya el que siempre fui Mira que sin él no sé Me repito en los espejos sin saber Donde voy, donde soy, donde estoy Y si te lo cuento es sin temor A perder mi puesto en el carrusel Y si voy desnudo por allí Aunque no lo sepan es que estoy Buscándome Y si te lo cuento es sin temor A perder mi puesto en el tibio tren Y si voy desnudo por allí Aunque no lo sepan es que estoy Buscándome Que no lo sepan es que estoy Que no se me apague la luz del sol Por ahora me basta Para seguir aquí Mira que sin él no sé Tropezando por esta ciudad Para seguir aquí Gracias. 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 Roberto, estoy pensando en lo que dijeron ayer, que tú te habías ido, que no habrías de volver. Roberto, te conozco, de seguro estás por ahí, charlando con los viejos a la hora de cerrar, abriéndole esperanzas a la dura realidad. Roberto, me preocupa que no vayan a entender tu sonrisa distante y compañera. A la vez, Roberto, mucho de lo tuyo un día se te fue por un bolsillo roto, como no te han de querer. Tus deudas personales las ha pagado el amor. Recuerdas cuando improvisamos, poesía y canción del 73. Aislados por el golpe, pero en rebeldía, ebrios del dolor, fieros de intención. Después la vida nos perdió, y ella un día nos reencontró, tu más viejo pero igual, yo el que siempre fui, un cabro chico serio. Puerto fue tan lindo cuando tu hijo habló de ti. Estabas en sus gestos, su manera de dormir. Por cierto, son distintos, pero tengo la impresión, que en él y tus dos niñas, tienes una habitación, donde poder hallarte cuando les llueva el dolor. La vida con su abecedario continúa al revés, lo mismo que ayer. La muerte es caprichosa, si es que habla de ti, y es que si te vas, también te quedas. Roberto, les voy a decir, que ya no te busquen más, que siempre te encontrarán, si piensan en ti. ¿Qué más podría pedirse? La muerte es caprichosa, si piensan en ti. La muerte es caprichosa, si piensan en ti. Roberto Quini No, 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 no Wonder this time when she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't home Anytime she goes away And I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know Hey, I'll leave the junk sing alone But ain't no sunshine when she's gone guitar solo ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 The greatest thing you love or learn is just to love and be loved and return. Ya el viento está soplando. Por las tumbas va soplando. La libertad vendrá. Saldremos de las sombras. Ya el viento está soplando. Por las tumbas va soplando. La libertad vendrá. Saldremos de las sombras. Saldremos de las sombras. 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 Cansado. De las sombras. 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 Ya lo sabré, que queman esta espera, que solo es una mujer Quiero decirte todo, en un delante impulso hacia esa luz Gracias Cuando me llamabas, cuando estabas en mi cama, cada vez que me llamabas Cuando me seguías, luego fuiste a la oficina, para ver si te engañaba Molestaste a mis hermanas, y a la policía Cuando te vi en el noticiario, subida en la torrentel, gritando mi nombre y dispuesta a saltar Me dije, que al parecer, lo tuyo era algo serio Ay mi amor, decir mi amor, es una forma de decir Trata de explicártelo en la posta y en los tribunales Ay mi amor, decir mi amor, es una forma de decir Trata de explicártelo en dibujos, con el psiquiatra Nunca dije que te amaba Nunca dije que te amaba Yo te extraño Yo te extraño aquí en mi cama No contestas mis llamadas Ni mis telegramas Me humillé frente a tu puerta Canté todas mis canciones Tú llamaste a tus hermanos Que me masacraron Te seguí hasta la iglesia Y luego a la recepción Y luego a la recepción Allí me desludé, gritándote mi amor Tu esposo No lo entendió Llamo a carabineros Ay mi amor Decir mi amor No es una forma de decir Vendería mi alma y mis canciones Pa' que me perdones Pa' que tú me perdones Ay mi amor Decir mi amor No es una forma de decir Vendería mi alma y todas mis canciones Pa' que tú me perdones Pa' que tú me perdones Pa' que tú me perdones Ah, ah, nunca dije que te he amado Así es la cosa Felina y voluptuosa Con tu abrigo elegante Entraste aquella noche A mi departamento y yo hipnotizado Por tu bella destreza Vi cómo te apropiabas Del borde de mi cama Serena parpadeaste Sin dejar de mirarme Con ese verde sabio Erótico y ausente Que parecía saber Del mundo casi todo Y con mayor razón De mi vida tan sola ¿Por qué la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida? No sé Si el mar existe ¿Por qué? Tanto desierto Salomé Sin tacto ni vergüenza Venías cuando querías Yo nunca protestaba Tan solo te esperaba Con algo pa' comer Que siempre devorabas Después venías a mí Con tu cadencia brava Tonto comentar De ti en la oficina Enseaba compartir Pero es mejor fingir Y es que una relación Como está mi querida No se puede contar Porque es pa' psiquiatría Porque la vida ¿Por qué? Porque mi vida No sé Si el mar existe Porque Tanto desierto Salomé Fue justo desde agosto Que desapareciste Según pasaba el tiempo Yo me iba acostumbrando Por eso me indigné Cuando volví esa noche Y te vi con tus crías Brincando en mi cama Inútil preguntarte Inútil responderme Los adopté a los tres Pa' no seguir tan solo De vez en cuando vienes Hermética y celosa Nos miras con rencor Te alejas silenciosa ¿Por qué la vida? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida? No sé Si el mar existe ¿Por qué? Tanto desierto Salomé Te alejas silenciosa Te alejas silenciosa Te alejas silenciosa Te alejas silenciosa Ese hombre que saltó del tren En plena marcha No era un suicida más Solo quería bajar Para ver qué iba a hacer de él Se echó a caminar después Bajó la lluvia Y pensé Que es tonto abandonar Lo tibio y su seguridad Uno debe vivir De acuerdo a lo que hay Para no perder su lugar En el tren De acuerdo a lo que hay Se echó a caminar después Bajó la lluvia Y pensé Que es tonto abandonar Lo tibio y su seguridad Uno debe vivir De acuerdo a lo que hay Para no perder su lugar En el tren De acuerdo a lo que hay